¡Obrador, obrador, 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 obrador! Bienvenido a la disapare de Zaragoza, licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro próximo presidente de México. En la disapare de Zaragoza haremos el cambio este primero de junio. Hemos recorrido todo el municipio llevando el mensaje del programa alternativo de la acción del licenciado López Obrador. La respuesta de la gente ha sido de esperanza, la respuesta de la gente ha sido de cambio. Y sin ninguna duda en la disapare de Zaragoza ganará Morena y ganará el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Realmente para mí es muy emotivo regresar aquí a Izapán, en donde efectivamente, como leía en una cartulina, aquí estamos los guerreros para defender el próximo primero de julio el triunfo que indudablemente va a tener el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque claro que vamos a ganar. Cuando veo a la gente que está aquí en este puente y que como quiera que sea quieren ver al licenciado, de verdad mi respeto para esos compañeros de estar en este puente peatonal, porque no les importa estar en el templete, no les importa estar en primera fila. Lo único que les interesa es decir, aquí estoy licenciado y cuenta con mi amor. Y por eso él no se equivoca, por no ser equivocado, cuando nos dice, en una ocasión le decía, maestra, el mejor tesoro que tiene Morena, el de mayor calidad y el que no hay que perder de vista y no hay que defraudar, es el pueblo. Yo le encargo mucho al pueblo. Ellos son nuestro mejor tesoro. Y yo en ese tiempo que creen que como decíamos no fue siendo nuestro tesoro, pero ahora que he recorrido y que he tenido más contacto, entienden por qué son nuestro mejor tesoro. Y por eso el aplauso siempre se lo llevan a ustedes. Gracias a ustedes guerreros, guerreros que a veces no tienen ningún premio. Por eso les invitamos a que quien no esté registrado, aún como precisamente estar dentro de las casillas, como representante de Castilla, diríjase con los compañeros para que lo registren. Sí es importante, tenemos que estar. Estos canijos van a querer hacer de todo. Quieren empezar a comprar conciencias, quieren comprar conciencias. En lo que se refiere a todo lo que es y lo que pende un pico, quieren estar empezando a dar a la gente despensas. Y yo digo, ¿quién no entiende? ¿Quién no entiende que el pueblo tiene dignidad? Aprovechemos esta oportunidad histórica, porque no va a haber un líder como licenciado de Desmanuele López Obrador. No se da en maceta. ¿O sí se da en maceta? Que cuando haremos un millón de él, va a pasar mucho tiempo. Y bien que los jóvenes todavía pueden tener la oportunidad de ser a la licor, en unos 12, 20, 50 años se pueda. Pero yo les decía que la gente, bueno, que ya tengo más de 50 años, saben que yo no me puedo dar ese grupo. Yo sí quiero ver, antes de que me pidan cuentas allá arriba, yo sí quiero ver un cambio. Sí quiero dejarle a los jóvenes, a los niños, a los alumnos, a mis vecinos, a los niños que nos acompañan en este acto, sí les quiero traer un país más digno. ¿Cómo ven? ¿Lo podemos hacer? ¿Vamos a trabajar y luchar por el triunfo? ¿Vamos a dar este día a todos? ¿Estamos convencidos de que necesitamos el cambio? ¿Y viene a todos el licenciado Fernando Hernández López Obrador, que va a ser el cambio, presidente de la República. ¡Viva el licenciado Fernando Hernández López Obrador! Y es un honor estar en López Obrador. Aquí le dieron la confianza y ganó la maestra Delfina en la pasada elección en Atizafán de Zaragoza. Y como se ha dicho, estamos también ahora arriba en la intención de voto. Vamos muy bien y venimos a refrendar compromisos, a decirles de todo corazón que no vamos a fallarles, que no vamos a traicionarles. Vamos a garantizar derecho a la salud. No se va a privatizar el Issste, el Seguro. Ya no se va a seguir aplicando la política privatizadora. No funcionó, lleva más de 30 años. Miren los resultados, ni siquiera en términos cuantitativos ha funcionado. No ha habido crecimiento económico. ¿Saben cuánto ha crecido el país en los últimos 30 años? 2% anual. ¿Saben cuánto creció México? Desde los años 40 hasta los años 70 del siglo pasado. 7% anual. Y ahora en este periodo neoliberal, 2%. Si descontamos el aumento en la población, el aumento que ha habido en la población, el resultado es cero crecimiento económico. ¿Cómo vamos a seguir con esa política económica que nos ha llevado a esa grave crisis? Vamos a cambiar la política económica. Ya no se van a privatizar los bienes del pueblo, de la nación. Vamos a cuidar lo que es el México. No le voy a fallar por tres razones. Así muy puntual. Primero, porque tengo convicciones y tengo principios. Tengo ideales. Le tengo un profundo amor al pueblo. Primero. Segundo, no le voy a fallar porque conozco la historia. Sé lo que han hecho todos los presidentes de México, desde Guadalupe Victoria, el primer presidente del periodo independiente de México, que gobernó de 1824 a 1828 hasta la actual. Ahora, conozco la historia de todos. Y la mayoría, malos. Entre malos y mediotas. Y muy pocos buenos. Yo no quiero pasar a la historia como un mal presidente. No quiero ser como Santana, que entregó más de la mitad de nuestro territorio a extranjeros, que permitió ese gran zarpazo. Cuando nos arrebataron lo que ahora son nueve estados de la Unión Americana. No voy a pasar a la historia como Porfirio Díaz, que llegó con la bandera de la no reelección y se quedó como presidente 34 años. Se convirtió en un dictador. Y lo peor, y como ahora, porque desgraciadamente la historia se repite, entregó los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, extranjeros, a una oligarquía. Las minas, el petróleo, los ferrocarriles, las tierras, las armas. Es que le avisó al pueblo. Cabe de estar con los yaquis. Imagínense lo que sufrieron. Que para quitarle sus piernas, los deportaban. Desde Sonora a Yucatán a trabajar como esclavos en las haciendas enequeneras. Toda una historia de sufrimiento, de horror, de violación por completo de derechos humanos. No voy a ser como Porfirio Díaz. No voy a pasar a la historia. No quiero ser como Salinas, que es el padre de la desigualdad moderna. Esto que estamos padeciendo ahora se originó con él. Él fue el que empezó a entregar todos los bienes, los bancos, las empresas a sus allegados. Y se dejó al pueblo en el abandono. No voy a pasar a la historia como Vicente Fox. Muchos creyeron que iba a haber un cambio. Y miren el resultado. Se convirtió en un traidor a la democracia. Ahora ya está ayudando a mí. Imagínese. Bueno, en la pasada elección llamó a votar por Peña. Ni siquiera llamó a votar por Josefina, la candidata de su supuesto partido. No voy a pasar a la historia como Calderón que se robó la presidencia y para tratar de legitimarse convirtió al país en un cementerio. No. Quiero pasar a la historia siguiendo el ejemplo de Juárez. Quiero pasar a la historia siguiendo el ejemplo de Francisco I. Malero, del general Lázaro Cábanas del Río. Por eso, no se preocupen. Ya les di. Por convicción no voy a fallarles. No voy a fallarles porque conozco la historia. Pero lo tercero es que no les voy a fallar. Esto se debió en el debate porque me voy a someter a la revocación del mandato. cada dos años se va a consultar al pueblo. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Así como el pueblo pone, el pueblo quita. Siempre van a tener ustedes las riendas de las decisiones en sus manos. Van a ser los ciudadanos. Entonces no digo bueno, fue allá porque me voy a esmerar para cumplir y no perder esas consultas. Y también les aclaro que ya están queriendo comparar con Chávez. Les aclaro que yo no voy a reelegirme. Son nada más seis años. Por principio estoy en contra de la reelección. Así que tiene claro. Pero seis años van a ser suficientes para dejar las bases de el México nuevo. De la patria nueva que vamos a construir entre todos. Porque también lo aclaro, esto no es un asunto de un solo hombro y de un puñado de dirigentes. Es asunto de todos. Ustedes lo entienden perfectamente. por eso están aquí. Vamos juntos a hacer historia. Vamos juntos a llevar acá la transformación que necesita México.